Las latas de atún tanto en agua como en aceite suelen ser una práctica y nutritiva opción. Sin embargo, los pescados que se enlatan en aceite pierden hasta tres cuartas partes de omega 3 en comparación con el pescado envasado en agua, pues sus ácidos grasos migran al aceite y suelen perderse cuando escurrimos el atún. Lo mismo sucede con las sardinas.